Buenas noches, aquí estoy en Lanto ingresando al mercado de Ciudad Satélite Aquí, puñelo, api, pastel, mercado chiquito, no es grande Más de barrio, más algunas personas, entrapejos, pet friendly Aquí en Lanto, Bolivia, la paz Aquí por el mercado, me gustan los mercados generales, para comer, para pasear, todo Ahí tiene esto, una sirena, un poco, no, un muchacho que robó un pescado Qué cosa loca, sí Gusto de comer pescado este muchacho, no, está arriba Aquí estamos, aquí tiene todo, mira, juguetes, se quiere, o lefones, pasancalla Este sillocito también, tenía hasta comedor dentro Carmen? Bienvenidos al comedor, yo ya soy comedor No, comedor Ciudad Satélite, no es chico Ahí tiene aquí, la parte, trucha, plato, paseño, chorizo, api con pastel, ahora Cafécito de la tarde, estamos en final de tarde ya ¿Sabes? Está hasta allá, no, pensé que estaría más así por el horario Aquí, ahí estamos Tiene piñata también, hay de todo, hay gatitos Estos animales, wow, cocodro distinto Ahí es esto Ya Tiene un perro de Bobby Marley, mira Perro Marley Está con Dready Locks Este chap está con Dready Locks Tiene todo Entonces, esto, espero que gusten, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!